No podemos pedirle a Sergio que se subordine a Charlie a estas alturas. No veo por qué no. Para Sergio será un honor trabajar al lado del mejor creativo. Crecerá bajo su sombra, como los champiñones en el bosque. Aunque a veces lo parezca, Sergio no es ningún champiñón. ¿Una cheta? Aguirre, usted si quiere me entiende. Hablo profesionalmente. Sergio ya está bastante crecidito como para tener que crecer más a la sombra de nadie. Aparte, Sergio se ha dejado la piel por esta agencia. Relegarle está mal. ¿Quién habla de relegar? Es una colaboración jerarquizada, a que suena mejor. Suena mejor, suena mejor, llámelo como quiera, pero sigue siendo lo mismo. Desplazar a Sergio. Lola, Lola, yo a Sergio lo aprecio profesional y personalmente. Y quiero lo mejor para él. Y Charlie es lo mejor. Además, también he pensado en ti. ¿Como a otro champiñón? ¿Y quién habla de champiñones? Usted con todo ese rollo de la sombra. No, mira, lo tuyo y Charlie es diferente. Estáis a la misma altura. Como los cipreses. Los cipreses crecen en los cementerios y dan sombra a las tumbas, no a los champiñones. ¡Bobadas! En la época romana los cipreses eran los árboles de bienvenida. Lola, 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 Lola. No te lleves a tu ascenso. Te veo gracia. No, más bien, dolorida. Me ha enganchado el pelo. Es mi reloj. Con cuidado. No tire, no tire, no tire. Que me lo arranca. ¿Me pones? Con cuidado. ¡Ay, Dios! Por favor, no tire. Que me lo arranca. ¿Qué hace? Aquí, ahí. ¡Oh, oh, oh! ¡Furgencio! ¡Furgencio!